Voy con el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Un verso muy conocido Un verso que también yo menciono bastante Ahí vemos una muestra clara de la primera y la segunda avenida Con muchas ocasiones, pero en esta particular es interesante Porque Yahushua está a la derecha del Padre, en lo más alto Por eso El que habita al abrigo del Altísimo Como Yahushua está a la derecha del Padre Como alguien que está a la par de alguien Y el otro lo abraza y lo abriga El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente La Escritura dice Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece Todo lo puedo, si uno todo lo puede es Omnipotente Por eso el último viene y a través de Mashiach El primero logra hacer todo lo que falta Por ende se convierte en el Omnipotente Porque todo lo puede en Mashiach que le fortalece Que está en lo alto Al abrigo del Altísimo a su derecha Entonces, primero y último Altísimo Omnipotente Abrigo Sombra Por eso Yahweh dijo que se manifestaría en la oscuridad Por eso viene como hijo pródigo, el último Por eso viene como ladrón en la noche Que se mete en las casas cuando está oscuro Por la sombra, etc. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente El que busca de Yahweh El que busca estar bajo las alas de su Shekinah Va a vivir protegido por aquel que todo lo puede En hebreo dice Yosheif 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 Betzeil Como Betzalel El que está bajo la sombra del Poderoso A quien se le dio la sabiduría para poder construir Todo el Mishkan Todo el Tabernáculo El Arca y demás Que Betzel Betzalel Era como una representación de Moshe Ambos representación del testigo como Moshe Por eso La sombra Curiosamente Bueno, si Recuerdan Eso que dije ahora De que Yahweh se manifestaría en la oscuridad Lo cual se conecta también con el Arca de Yahweh La presencia de Yahweh Que representa al último Que estaría en el lugar más oscuro del templo Que era el lugar purísimo Donde no había ni ventanas ni luz Por eso El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Shaddai Diré yo a Yahweh Esperanza mía Y castillo mío Omar La Yahweh Dice Mahsi Umetsudati Umetsudati Esperanza mía Y castillo mío Porque Primero y último Yahushua Es en quien esperamos Porque el prometió perdón de pecados Es la esperanza Esperamos la vida eterna Y castillo La Nueva Yerushalem Que desciende de los cielos Por lo que hace el último La Nueva Yerushalem El llamado Yahweh Zitkeno El último llamado Yahweh Zitkeno Según Jeremías Entonces Primero y último Diré yo a Yahweh Esperanza mía Castillo mío Mi Elohim En quien confiaré El poderoso en quien confiaré Verso 3 Él te librará del lazo del cazador Por eso Yahushua nos libera La verdad te hará libre Yahushua el primero El altísimo El abrigo La esperanza Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Los 144 mil Van a ser liberados De la peste Que va a destruir A los muchos En la ira Cuando se dé la ira De Yahweh Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas Te cubrirá Como las alas De la Shekinah Como las alas De águila Que recibe La congregación Escogida Para ser llevado Al lugar preparado Para ser protegida De la hora de la prueba Que ha de pasar Los que habitan el mundo Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Como abrigo Y sombra Nuevamente Como el mensajero El malaj Micael Escudo Y protección Es su verdad Por eso el escudo Es la fe en Yahweh A través de Yahushua La armadura De Efesios 6 Escudo Es la fe Debajo de sus alas Estará seguro Escudo y protección Es su verdad Bendito Yahweh Su verdad Que acabamos de leer En Juan Que dijo Pilato Que es la verdad Y a Yahushua Que estaba delante de él Que es su verdad Y en ese caso Algunos dirán Ve, su verdad es una Mi verdad es otra Ok Si una persona dice eso Es porque La verdad de esa persona En realidad es una mentira Que se está haciendo pasar Por verdad Como Lucifer Que es lobo Vestido de oveja Se hace pasar Por ángel de luz Porque solo hay una verdad Absoluta Pero en esta realidad Donde existen las ilusiones Parecen haber otras verdades Tanto así que la sociedad Dice que la verdad Absoluta no existe Si uno tiene a Yahushua Eso lo protege Bendito Yahweh Escudo y protección Es su verdad No temerás Al terror nocturno Como los demonios De Lilith Por ejemplo Los Sucubus Y los Incubus No temerás Al terror nocturno Básicamente a los demonios Y como en el último Que viene en la noche A morir Como el ladrón en la noche No temerás Al terror nocturno También verdad Hasta pesadillas Por ejemplo Mucha gente Que al no tener una buena vida Tiene muchas pesadillas Entonces no puede descansar bien De noche no duerme Por eso no hay descanso Para el impío Porque aun cuando duerme No descansa No quiere decir Que si alguien tiene una pesadilla Es un impío No Es si no puede dormir nunca Básicamente viene siendo Como puede ser Ataques del enemigo Para que la persona no descanse También puede ser Por ser impío Obviamente Que sufre insomnio O puede ser Inseguridad Miedo Y otras cosas Que le provoque El insomnio Entonces Dice Ni a la saeta Que vuele de día No temerás al terror nocturno Ni a la saeta Que vuele de día Verdad El que está con la verdad El que está con Mashiach Tiene el escudo Que lo protege De la saeta Y de los demonios Por eso dijo Escudo y protección Del terror nocturno Y de la saeta Ni a la pestilencia Que ande En la oscuridad Como en las plagas Del éxodo Las plagas de Egipto Ni en la pestilencia Que ande en la oscuridad Ni a mortandad Que en medio del día Destruya Ni a mortandad Que en medio del día Destruya La gente piensa Que la mortandad Anda en la calle Y que se salvan Con una mascarilla Ni del viento Devastador del mediodía Del espíritu Solano Que representa La abominación desoladora Caerán a tu lado mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegarán Vean eso Bendito ya Voy por esa promesa Y el que no se acuerde Debería grabársela Y acordarse cada vez Que sienta Que ya le van a llegar El que cobra El cobrador No El corona También Digamos Se pueden Obviamente No es que lo quiera Pero se podría morir Todo el barrio Se puede morir Mil vecinos a un lado Y diez mil al otro lado Que eso no significa Que a usted Lo vayan a tocar Esa enfermedad Entonces ¿Por qué se preocupan? Porque se ha muerto El conocido De un familiar Que es vecino Del Vecino Amigo De un conocido Y eso les causa Un miedo O tiene corona Alguien Tiene síntomas No Tiene corona Otra persona Tiene síntomas No Alguien tuvo corona Se sanó Ok ¿Por qué le dicen Que se murió tal persona? Y se mueren de miedo Entonces Hay que estar Claros De que Yabue nos promete esto Por tener a Yahushua La verdad Como escudo De protección El mal No nos va a alcanzar Aunque todo alrededor Se ha destruido Mi punto es La fe está siendo probada Ahorita Con lo del corona Entre más cerca Esté la muerte Sea por corona O por lo que sea Más fe se necesita No me va a tocar No me va a tocar No me va a tocar Porque la carne El miedo va a llegar Y va a decir Vea Está cerca Vea Fue el vecino de la par Ahora fue el vecino Del otro lado Fue el del frente Sigue usted Entonces Eso va a venir Satanás a decirlo A la carne Para que uno A través del miedo Atraiga el castigo Y caiga en eso Que él quiere hacer Entonces uno se debe Llenar de fe Para que eso no Lo destruya Porque la fe Es el escudo Según Efesios Y según lo que vimos aquí Debajo de sus alas Estará seguro Escudo y protección Es su verdad No temerás Al terror nocturno Ni a la sabeta Que vuele de día Ni a la pestilencia Que anda en la oscuridad Ni a la mortandad O el viento Del mediodía Que destruye Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegarán Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Bendito Yahweh Yahweh Hace que el justo Viva lo suficiente Para ver Lo que le pasa A los impíos Y en lo que Lo que respecta A los ciento cuarenta y cuatro mil Muchos de esos mil Y diez mil Que cayeron a su derecha Y izquierda Son impíos Ahí está viendo Lo que les tocaba Y por otro lado Yahweh va a guardar A los ciento cuarenta y cuatro mil Para que sean transformados Y vean la caída De Lucifer Del líder mundial De la vez Del falso profeta Y demás Ciertamente Con tus ojos Con estos Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque has puesto A Yahweh Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación El altísimo A la derecha del padre Como dijo Yahushua En la casa de mi padre Muchas moradas hay Al altísimo Por tu habitación Que es mi esperanza No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Eso es para los ciento cuarenta y cuatro mil Tenemos que tenerlo claro Van a haber plagas En el fin Pero no tocará La morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Alrededor nuestro Hay historias Una en particular Que recuerdo ahorita De un hombre Que hacía brujería Y se salió del cuerpo Para ir a A atacar a una persona Que le estaba haciendo Negativo en la vida Porque oraba por ella Era cristiano Y cuando llegó A la casa La persona Dice que vio Un montón Como un muro De ángeles Que cubría la casa Y él no podía pasar Y no pudo pasar Y no pudo pasar Entonces Después O sea Después de ser brujo Se convirtió Y contó esa historia De que Trató de atacar A un cristiano Y no pudo Pura fe Verdad El cristiano Porque la fe En el corazón Traerá justificación Y la fe Es el escudo Entonces bendito Yahweh Entre más fe Se pueden guardar ¿Por qué has puesto ¿Por qué has puesto A Yahweh Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación Oigan No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Pues a sus malajín Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Entonces Los planes que uno tiene Yahweh también lo guarda Si uno lo busca a él Y busca su camino En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece en piedra ¿Recuerdan ese verso? Ese fue el verso Que utilizó Satanás Para atentar a Yahushua Le dijo Tírese de aquí Porque está escrito Que tu pie No tropezará en piedra Él no va a permitir Que te hieras Porque mandará A tus ángeles A sus ángeles Para que te guarden Entonces Satanás Torciendo la escritura Le dijo a Yahushua Tiente a Yahweh Yahushua le dijo No tentarás a Yahweh También está escrito Entonces No porque Yahweh le dice Te protegeré Porque usted tiene fe Uno va a ir a buscar peligro Como les dije Digamos Dice Yahushua nos da autoridad De resucitar a alguien No por eso Voy a matar a alguien Para poder resucitarlo Pues a sus malajín Mandará Se puede ver Como los dos testigos Los dos testigos Que son Enviados por Yahweh Mandará Acerca de ti A proteger Que te guarden En todos tus caminos Enseñándoles El camino de la verdad Yahushua En las manos Te llevarán Porque el primero Y el último Perdón Los dos testigos Como si fueran dos manos El último es la mano de Yahweh Testigo como el Yahushu Sería la mano izquierda Entonces Para que Dice Pues A sus malajín Dos testigos Mandará cerca de ti Protegiendo Que te guarden En todos sus caminos Tus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece en piedra Es interesante eso Porque Yahushua es la piedra Con la que tropiezan Los impíos Pero a los que son justos Y son ovejas Yahweh les envía A sus malajín Para que les enseñen El camino Para que no se tropiecen Con la piedra O sea Para que acepten Al verdadero Mashiach Que es la piedra angular En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece en piedra Lo único que interpretaba Lucifer es Si usted se cae No se golpea con piedra Porque él lo guarda Y muchas veces Nos hemos caído En la vida Y una que otra vez Nos hemos golpeado Con piedra Tal vez nos faltó fe Sí Pero mi punto es Que esto se refiere A algo más elevado Como lo que acabamos De mencionar De para no tropesar Como Mashiach Principalmente O sea Para creer la verdad Sobre el león Y la víbora Pisarás O sea Sobre Samael Y Lucifer Como dijo Yahushua Te doy autoridad Para que pises Sobre serpientes Y escorpiones O sea En ese caso Sobre Lucifer Y Azazel Entonces León Serpiente Y escorpión Samael Lucifer Y Azazel Sobre el león Y la víbora Pisarás Herirás Al cachorro De león Y al dragón Confirmando Otra vez Samael Y Lucifer El dragón El cachorro De león Podría ser Azazel También Entonces podría ser León y víbora Samael Y Lucifer Cachorro de león Y dragón Azazel Y Lucifer Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también Lo libraré Yo también Como que ya libró A otro Y al también Como primero y último También Yo también Puede ser Como él Creyó en mí Yo creo en él Como él Salvó la doctrina En el mundo Yo lo salvo A él del mundo También vean Como viene hablando Hablando de la persona Sobre Pisarás Sobre el león La víbora El cachorro de león El dragón Y después Es como ya voy hablando Pero se puede ver Como Yahushua Que dice esto Del último Por cuanto en mí Ha puesto su amor Como el amado Como Yahushua Hanan Como David Que quiere decir amor Cumpliendo el primer Mandamiento Amar a esa Yahweh con todo tu corazón Todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Porque En mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré Lo pondré en alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Lo pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Esos son los 144 mil Como conocen el nombre Yahweh los exalta A través del último Que hizo también eso Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Por eso En Apocalipsis Vemos que cuando Yahweh le da las cartas A las iglesias Le dice a una de las iglesias Vuelve a tu primer amor Que era el conocimiento Del nombre Por tener amor Por mi nombre Esto, esto, esto Y esto Pero después dice Pero tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Había trabajado Arduamente Por amor al nombre Pero dejó el primer amor Que es el nombre Por otro lado Filadelfia Si tiene amor Porque Filadelfia Quiere decir Amor fraternal Y tiene el nombre del padre Y mantiene la palabra Que es el nombre del hijo Y Yahweh le dice Por mantener la palabra De mi paciencia Yahushua Yo te guardaré De la hora De la prueba Que ha de pasar El mundo entero Entonces Aquí dice Por cuanto me ha puesto Su amor Filadelfia Los que cumplen El primer mandamiento Y el segundo Yo también lo libraré Como libró A Yahushua De la muerte Del Seol Librará al último Igual del Seol Y a los 144.000 De la muerte Lo pondré en alto Al firmamento Se llevó a los 144.000 Al último Lo exalta Y le da la autoridad Como rey de todo Por cuanto ha conocido Mi nombre Porque conoció A Yahushua Porque conoció A Yahweh Recuerden Apocalipsis 19 Que dice Que tiene un nombre Que solo él conoce Tiene un nombre Que nadie conoce Solo él mismo Y es la palabra De Yahweh Aquí vemos que dice Por cuanto ha conocido Mi nombre O sea Es su segunda manifestación Porque solo él mismo Conoce su nombre Me invocará Y yo le responderé Porque tiene el nombre Invocará Y porque invocará Con el nombre Recibirá respuesta Me invocará Y yo le responderé Con él Estaré yo En la angustia Bendito Yahweh Porque a pesar De que dice Porque la gente Lo malinterpretaría No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Pero después dice Con él Estaré yo En la angustia Pero no era que Eso no sobrevendría mal Eso quiere decir Los 144 mil No van a morir No van a pasar Por el sufrimiento Que van a pasar Los muchos Y las naciones Por lo que respecta Al último Va a tener que pasar Por la muerte Pero aún en eso Yahushua va a estar con él Hamashiach Yahweh a través de Yahushua Lo va a proteger Me invocará Y yo le responderé Con él Estaré yo En la angustia Lo libraré Y lo exaltaré Una vez que lo resucita Lo exalta Y le da la autoridad Como vemos en Apocalipsis 12 Y como el final De Isaías 52 Lo saciaré De larga vida Vida eterna Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Le mostraré Mi salvación O sea Al último Le muestra Yahushua Que es su salvación Yahushua La salvación de Yahweh Entonces al último Le muestra Aquí en el Yahushua Para que pueda ayudar A los 144.000 A que reciban La salvación Lo saciaré De larga vida Bendito Yahweh Va a ser saciado El último Puesto que esta vida No sacia La salvación de Yahushua La salvación de Yahushua La salvación de Yahushua